En el estado Lara, situado al occidente de Venezuela, este 8 de diciembre podrán ejercer su derecho al voto 1.197.690 larenses, quienes elegirán en toda la entidad a 9 alcaldes municipales y 77 concejales, entre ellos 19 por lista y 58 nominales. En el municipio Iribarra, en donde se ubica la capital del estado, se elegirán un alcalde 13 concejales, 3 por lista y 10 nominales. Esta jurisdicción está dividida en 5 circunscripciones electorales. Las parroquias Juan de Villegas, Juárez, Buenavista y Aguedo Felipe Alvarado conforman la circunscripción número 1. Aquí los larenses emitirán 6 votos. Uno para alcalde municipal, uno para concejal lista y 4 votos para concejales nominales. Entretanto, en las parroquias Unión, El Cují y Tamaca, circunscripción 3, se podrán emitir hasta 5 votos. Uno para alcalde municipal, uno para concejal lista y tres para concejal nominal. Mientras que los electores de las parroquias Catedral, circunscripción 2, Santa Rosa, circunscripción 4 y la Concepción, circunscripción 5, emitirán tres votos. Uno para alcalde municipal, uno para concejal lista y uno para concejal nominal. En el municipio Iribarren hay nueve candidatos que se disputan la alcaldía. Irlenis Molina, Globovisión.